Nosotros desde el 2 de marzo se cerró la residencia totalmente, se restringió todo tipo de visitas, entonces el anticiparse a eso es lo único que se ha conseguido, pues que sea una residencia segura. A día de hoy nosotros hemos tenido muchos aislamientos de personas que han necesitado ir al hospital, pero luego se han hecho aislamientos preventivos, o sea, todo ha sido por seguridad. Lo he vivido dentro de lo que cabe, dado la situación que estamos atravesando todos los españoles, bastante bien, bastante bien. La cruz esta francamente viene, repito, bien entre comillas, como lo viene aquí bien, pero entre comillas la situación general, claro, que es bastante grave para todos, bastante seria, vamos, sería la palabra. Bueno, pues aquí ya, como hemos entrado en fase 2, se ha empezado a hacer la desescalada, por así decirlo, no vamos a exponer a estos señores a ningún peligro, entonces toda la desescalada está, los familiares, que son las personas que van a empezar a llegar, saben muy bien las condiciones, de cómo pueden venir, nosotros les damos todos los materiales para que se protejan, respetamos las distancias, o sea, todo es tema de prevención. ¡Gracias!